Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla ya no pude, tuve Cártelo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, no comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices, yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Al atrás no se pierde el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que queríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnuda Cuando te desnuda Cuando te desnuda Cuando te desnuda Tú eres una aventura Tú eres una aventura ¿Qué? ¿Qué?